Olga Azumarán nos comentó los detalles sobre su separación. Por incompatible de caracteres, creo que así se dice, ¿no? ¿No se hagan bien? Digamos, digamos, sí. Olga Azumarán nos reveló los verdaderos motivos por los que decidió separarse de su esposo el abogado Bruno de Aguiala, tras 11 años de matrimonio. ¿Qué fue lo que más te costó de la separación? Bueno, ya esto, ya venía, ya, yo te había contado a ti, ya venía esto de hace algún tiempo y nada, o sea, es una separación, ¿no? Y nada más. Hay cosas más graves en la vida, como no tener un plato de comida, tener una enfermedad muy grave, ¿no? Eso para mí, ver a niños pidiendo limón en la calle. Y bueno, esto gracias a Dios que me ha servido para fortalecerme. Siente que por entregarse de lleno a su matrimonio, dejó de lado sus proyectos laborales. Ahora está dispuesta a recuperar el tiempo perdido. Olga retornó a las cabinas radiales luego de casi una década. ¿Seis años? Sí, retornó después de un montón de tiempo acá en Radio San Borja, en privado con Olga, todos los miércoles, hoy empezamos, solo los miércoles, debo de hablar. ¿No? Es un magazine, en Radio San Borja, de todo va a tener, estoy feliz. Su amigo, el productor Efraín Aguilar, la acaba de convocar para que interprete un personaje en la miniserie La Faraona. Íbamos a reunir con Efraín, pero por motivo de trabajo de él y mío no pudimos y está pendiente eso, ¿no? Y luego en otras miniseries también que me están convocando para papeles cortos, así que vamos a ver. La ex reina de belleza no descarta despojarse de sus prendas para hacer la portada de la revista Sojo. Pero de repente algo insinuante, algo bonito, aparte de ellos lo manejan muy bien la producción, ¿no? Pero gracias, gracias por todo el cariño y por todo el respeto con que ustedes tratan la noticia.